Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Quisiera hablar acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo continúa la obra de Cristo en esta tierra. Alabado sea el Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15, nos habla lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Uno se puede preguntar si los milagros que hizo Jesucristo en la Palestina hace tantos años pueden hoy, nuevamente, ser una realidad en nuestras vidas. Algunos dicen que los milagros de Jesucristo terminaron con la era de los apóstoles. Por otra parte, debemos preguntarnos si es posible ser creyentes en el siglo XXI. San Agustín decía, el Señor nos exige a tal punto que nos demos cuenta de que no podemos cumplir lo que Él nos pide para que nosotros clamemos a Él y lo que no podemos por nuestras fuerzas lo logremos a fuerza de la oración. Lutero, por otra parte, él decía que el hombre, su voluntad está encorvada hacia sí mismo y que él, aunque intente por su razón, no puede amar a Dios y que todo lo que hace, incluso las cosas buenas que hace en la vida, solamente las hace inclinado hacia Él, pero no por Dios. Solamente por su beneficio, pero no por Dios. Entonces hay dos grandes cuestionamientos. Por una parte, ¿Dios será poderoso en el siglo XXI de hacer algo en mi vida? ¿Será posible que Dios me pueda fortalecer aún en el siglo XXI y que Él esté vivo y que hoy día pueda hacer algo en mí? ¿Y será posible que sea llevadero el llevar una vida cristiana en este siglo? ¿Podré ser un creyente verdadero? El Señor Jesucristo, antes de ascender, hizo unas promesas increíbles. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo dice, Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En otra oportunidad también dijo, Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo puede Jesucristo, que ascendió con un cuerpo resucitado, estar todavía con nosotros hasta el fin del mundo? Por eso algunos dicen, los milagros se acabaron después de la era apostólica. Algunos dicen que, que Dios ya no bautiza al Espíritu Santo, que Dios ya no puede fortalecer las vidas, y que Dios no contesta las oraciones. Si es que Cristo está entre nosotros, porque Él prometió estar entre nosotros, si es que Cristo está entre nosotros, entonces, sin lugar a duda, debemos esperar que se repitan hoy las maravillas y los milagros que ocurrieron en la Palestina hace más de dos mil años. Si Jesucristo está con nosotros, quiere decir que Él pueda actuar hoy día en nosotros. Si Jesucristo está en medio nuestro, y Él ha cumplido su promesa, hoy Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Si Jesucristo no está entre nosotros, sus palabras no son más que exageraciones carentes de sentido. Es como un pensar positivo, es como tener vibras positivas y tener buenas intenciones, pero solamente una exageración. ¿De qué forma podría Cristo estar presente con nosotros, a pesar de que está sentado a la diestra de Dios Padre? En primer lugar, quiero decir que Cristo está presente con nosotros mediante el otro Consolador. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, y yo rogaré al Padre, y Dios dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo como el primer Consolador vino a la humanidad en carne humana y dio ayuda a muchas personas de su tiempo, los que sufrían espiritual, mental y físicamente. La ayuda que Él daba era completa e incluía también la salvación. Cuando este primer Consolador Jesucristo subió al cielo, sus seguidores fueron presas de gran consternación. Pero Él dijo a sus desesperanzados discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que les enviaría otro Consolador. Tú puedes vivir tu fe como si Dios no estuviera en medio nuestro. Una fe de tristeza, una fe no victoriosa, una fe de muchas, de muchos lamentos, o puedes vivir como si Él estuviera en medio nuestro. El Señor prometió no dejarnos huérfanos. El Señor prometió que no estaríamos solos. El Señor prometió estar con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Cuando este primer Consolador subió al cielo, sus discípulos quedaron desesperanzados. Pero Él dijo, yo les voy a dar otro Consolador. Aquí la palabra otro es la palabra ayos. Que en griego se utiliza para indicar otro de la misma clase. Les voy a dar un ayos, otro de la misma clase que yo, dijo Jesucristo. Por ejemplo, cuando en una fábrica salen dos productos, uno puede decir son ayos. O sea, son los dos de la misma clase. Jesucristo, el primer Consolador y el Espíritu Santo, el otro Consolador, no son diferentes entre sí. Son dos de la misma clase. Alabado sea el Señor. Son dos de la misma clase. Si Jesucristo levantaba a los muertos, hoy el Espíritu Santo levanta a los muertos. Si Jesucristo sanaba a los enfermos, hoy el Espíritu Santo sana a los enfermos. Si Jesucristo ayudó y defendió a sus discípulos, hoy el Espíritu Santo va a ayudarte y te va a defender. Él no te ha dejado huérfano, dice la palabra del Señor. Después que Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo, como el otro Consolador, descendió para continuar el ministerio de Jesucristo. Tú debes entender que cuando el Espíritu Santo desciende a la tierra, comienza la era de la iglesia. No termina cuando Jesucristo es elevado al cielo, sino que recién comienza cuando baja el Espíritu Santo. Jesucristo asciende y desciende el Espíritu Santo para continuar la obra que comenzó Jesucristo. La obra del Espíritu Santo es la obra de Jesucristo. La presencia del Espíritu Santo es la presencia de Cristo. Eso es lo que debemos comprender. De igual manera, así como el cuerpo resucitado está a la diestra del trono de Dios, otro Consolador como Él, el Espíritu Santo, está entre nosotros y sigue haciendo las mismas obras iniciadas por Jesucristo. Bendecido sea el Señor. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene porque enviaré el Espíritu Santo y estará con vosotros y estará en vosotros. Ya no estarán huérfanos. Ya no estarán solos. Ya la vida será llevadera porque estará el Espíritu Santo ayudándoles. La venida del Espíritu Santo fue como la venida del mismo Jesucristo a nosotros y por eso no quedamos huérfanos. Entonces, lo primero es que la continuación de la obra de Jesucristo la realiza hoy el Espíritu Santo. Segundo, veamos la obra que hace el Espíritu Santo acá en la tierra, que es la obra de Jesucristo. El otro Consolador que el Señor nos envió hace exactamente el mismo trabajo que hizo Jesucristo. El mismo trabajo que hizo Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en un lugar, todo el ambiente cambiaba. Cuando Jesucristo entraba en una casa y había un enfermo, el enfermo era sanado. Cuando Jesucristo acudía a la oración de alguien, siempre respondía con un milagro. La misma obra que hacía Jesucristo la hace hoy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo sana a los enfermos. Usted está enfermo. El Espíritu Santo está en este lugar para tocarlo. Para sanar a los enfermos. El Espíritu Santo echa fuera a los demonios. Usted siente que está oprimido. Usted siente una mala suerte que le persigue en su vida. El Espíritu Santo, así como Jesucristo, echará todos los males de su vida. Porque Él es poderoso. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo cambia la muerte en vida. Si usted está desesperanzado, si usted siente que la vida ya no tiene un avance, no tiene sentido, aunque sea un creyente, si usted siente que la vida ya se ha tornado tan gris, el Espíritu Santo cambia la desesperanza en esperanza, como Jesucristo lo hizo. Así el Señor envió al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos ni huérfanos. Bendecido sea el Señor. El Espíritu Santo está obrando a nuestro lado todo el tiempo. El Espíritu Santo le trajo a esta catedral. El Espíritu Santo le llevará a su casa. El Espíritu Santo responderá a sus oraciones mañana en la mañana. El Espíritu Santo estará con usted en su trabajo, en su universidad. El Espíritu Santo está con nosotros en todo tiempo si nosotros le recibimos. No se vaya a este lugar sin el Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor dice que si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Váyase con el Espíritu Santo de este lugar. Y usted entenderá que la vida sí es posible cambiarla. El que está con nosotros evita que la marea del pecado nos absorba. Él nos libra de la opresión satánica. El Espíritu Santo es el que cuando tú doblas tus rodillas o cuando tú dejas que caigan tus lágrimas por tus mejillas y le dices, Señor, ayúdame, aunque yo sé que a lo mejor no estoy bien, he pecado, no estoy lejos, ayúdame. Y de pronto baja un ánimo. De pronto viene una fuerza que tú no entiendes. De pronto la situación cambia. Es el Espíritu Santo que estaría con nosotros siempre. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo reprende el pecado no confesado en nuestras vidas. Él nos convence y nos dice, no estás bien. Nosotros no podemos convencer al mundo. Dice que Él convencerá al mundo de pecado. Con tanto, tantas teorías que existen hoy en el pensamiento, tantas doctrinas extrañas, es difícil que alguien se convenza que es un pecador, a no ser que el Espíritu Santo lo convenza. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo nos muestra la necesidad de actuar con justicia y de hacer el bien. El Espíritu Santo juzga el pecado. El Espíritu Santo nos trae a Jesucristo. Cuando ya no tienes fuerza, cuando no tienes ánimo, cuando tú dices yo ya no creo, cuando tú dices yo ya no tengo esperanza, es toda invención de hombres, el Espíritu Santo te trae. Te trae. El Espíritu Santo te trae a Jesucristo. Él te trae para que tú tengas una experiencia con Jesucristo. Él nos guía al arrepentimiento y a creer en Jesucristo. Cuando yo tuve una experiencia con Jesucristo, no sabía que era el Espíritu Santo el que me estaba llevando a ese lugar. No sabía que Él me estaba esperando ahí. Y no sabía que si yo le abría mi corazón, Él me iba a transformar. Yo salí transformado. Yo no sabía, ni pensaba, ni siquiera creía. Nunca había leído una Biblia en mi vida. No tenía ninguna intención. Nadie en mi casa nunca fue evangélico, canuto, ni nada por el estilo. Pero lo más cercano a un creyente en mi casa era mi abuelita que usaba escapulario. Pero nadie. Pero un día el Espíritu Santo me trajo. Y me convenció. Y abrió mi corazón. Y yo le dije, Señor, te recibo. Y me transformó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. Y el Espíritu Santo puede transformar tu vida. El Espíritu Santo está con el creyente recordándole los beneficios de la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo te recuerda que ya no estás bajo maldición. Que la pobreza no es algo que tú debes aceptar porque Jesucristo ya venció la cruz del Calvario. Pero tú te olvidas. Pero el Espíritu Santo te recuerda todas las cosas. Y te dice, ya, no tienes que estar así. Porque los beneficios de la cruz del Calvario son para ti si eres mi seguidor. El Espíritu Santo te recuerda que la sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Bendecido sea el Señor. El Espíritu Santo nos guía cada día. Porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si tienes que tomar una decisión importante. Si tienes que saber qué escoger, qué elegir, qué negocio, qué pareja. Si tengo que escoger hacer una elección importante en mi vida. Tienes que doblar tus rodillas y decir, Espíritu Santo, guíame, guíame. Y Él ha prometido guiarnos a toda la verdad. Tú debes tener una relación íntima con el Espíritu Santo. De tal manera que lleves una vida victoriosa en Jesucristo. Cuando oramos con sinceridad, el Espíritu Santo nos da poder, nos da poder para orar. ¿A cuánto les gusta orar aquí en este lugar? ¿Quién prefiere orar a comerse un rico churrasco? Levante su mano. Mentiroso. ¿Qué mentira más grande? ¿Cómo me va a decir que usted prefiere orar a comerse un churrasco? ¿Qué mentira? Usted tiene que entender que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar. Porque esta carne no quiere orar. Esta carne quiere comer churrasco. No quiere orar. No quiere orar. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes? No hay ningún mandamiento que nos dice, hijo mío, tienes que comer. No hay ninguno. Pero hay uno que dice que no seamos dados a la gula. Por algo será. Por eso que hay un mandamiento que nos dice, orad en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo nos da poder para orar. Él nos va a ayudar a orar. El Espíritu Santo nos da poder para ganar almas. Para ganar almas para Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va delante de nosotros. Porque nos coloca palabras. Porque Dios toca sus corazones. El Espíritu Santo nos da poder para creer. Para creer. Para tener fe. Y el Señor dijo, si tienes fe y puedes creer, todo es posible. Y esa fe, ¿quién la coloca el Espíritu Santo? La fe no es algo que creamos nosotros a través de nuestro pensamiento y nuestro razonamiento. No. El Espíritu Santo sobrepasa la razón, sobrepasa el inconsciente y llega a lo más profundo del ser humano y coloca fe. Fe. Y tú puedes creer. Y tú crees en el Señor. El Espíritu Santo nos da poder para vivir una vida victoriosa. Es el Espíritu Santo el que te da ánimo el día lunes para levantarte. Es el Espíritu Santo el que te va a dar ánimo y te va a dar fuerza para soportar la adversidad. Es el Espíritu Santo el que te va a dar ánimo para que a pesar de lo que suceda en la vida, tú no pierdas la alegría en el corazón. Es el Espíritu Santo el que mantiene rejuvenecida tu alma. Es el Espíritu Santo el que te va a dar poder para tener una vida victoriosa. Tú no puedes vivir sin el Espíritu Santo. Tú debes ser lleno del Espíritu Santo y tendrás una vida victoriosa. Alabado sea Jesucristo. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Él es el que nos permite experimentar todo lo que Jesucristo adquirió para nosotros para que lo disfrutemos por toda la eternidad. Como decía nuestro Pastor el domingo pasado, es el Espíritu Santo el que nos da una vida más que abundante. Es el Espíritu Santo en este mundo gris, este mundo lleno de influencia, es el Espíritu Santo el que nos sostiene. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar ánimo, el que nos va a dar esperanza. ¿O usted cree que van a ser las series de Netflix las que le van a dar esperanza? ¿Usted cree que las noticias le van a dar esperanza? ¿O el pensar positivo? No, no. ¿Por qué la vida se va tornando difícil? Es el Espíritu Santo el que a pesar de la vida te va a dar esperanza. Alabado sea el Señor. Por último, hemos dicho que el Señor envió al otro Consolador y así cumplió con su promesa de estar siempre con nosotros. Segundo, hemos hablado de la obra del Espíritu Santo. Por último, veamos las actitudes que estorban la obra del Espíritu Santo. Todos los beneficios de ser llenos del Espíritu Santo están para nosotros. Jesucristo sigue actuando hoy a través de su Espíritu. Pero allí donde no está el Espíritu Santo, el Cristo viviente no se manifiesta. Te lo repito, donde no está el Espíritu Santo, el Cristo viviente no se manifiesta. Existen actitudes negativas en nuestro corazón que impiden actuar al Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas actitudes que obstaculizan la actividad del Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo está en este lugar, si el Espíritu Santo fue enviado por el Señor, ¿por qué yo no tengo una vida victoriosa? ¿Por qué no soy un ganador de almas? ¿Por qué yo no tengo una vida con poder? ¿Por qué no soy sanado? Porque hay actitudes que obstaculizan la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar, el rencor en el corazón impide la obra del Espíritu Santo. Un corazón lleno de odio es una obra satánica. Si le hemos permitido entrar en nuestro corazón a través de pensamientos y actitudes de rencor, debemos expulsar ese resentimiento en el nombre de Jesucristo. Algunos dicen que no tiene ninguna importancia de que yo guarde un resentimiento contra alguien. Que no tiene ninguna importancia que yo hable mal de alguien. Algunos dicen que no tiene ninguna importancia en que yo deje crecer en mi corazón ese resentimiento, ese rencor hacia otra persona. pero eso es falso porque el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos. El Señor nos amó a perdonar las ofensas. Por lo tanto, si uno tiene un corazón en que no ha perdonado, en que guarda rencor, en que tiene el resentimiento, en que no es capaz de sostener su lengua y siempre está hablando en contra de su prójimo, el Espíritu Santo no puede llenarle y el Espíritu Santo no puede llevar adelante esa actividad en usted. Si usted no puede controlar su lengua y siempre tiene que estar hablando mal del prójimo, yo le pido en este momento que expulse, expulse de su vida ese resentimiento y vaya a un buen psiquiatra para que le dé una buena pastilla porque si no, no va a ser nunca lleno del Espíritu Santo. El Señor dijo, en esto conoceréis a mis discípulos por sus frutos. Si uno no gana almas para Jesucristo es porque no está lleno del Espíritu Santo. Y si uno no está lleno del Espíritu Santo puede ser que tenga un corazón lleno de resentimiento y no perdona. Debes perdonar. Debes perdonar porque serás perdonado. El segundo estorbo a la obra del Espíritu Santo es un corazón lleno de temor y de desconfianza hacia el Señor. Los que son víctimas de la inseguridad y el temor no pueden creer en Jesucristo. Algunos creen que Jesucristo no tiene buenas intenciones con su vida. Algunos no se quieren entregar a Jesucristo y entregarle su vida porque creen que Jesucristo lo único que va a hacer le va a echar a perder todos sus sueños. Si tú tienes desconfianza en Jesucristo y no te entregas a Él si tú estás lleno de temor y no quieres entregar tu vida a Cristo hay algunos que han sido muy pobres en su vida y no quieren entregar su vida a Jesucristo porque no quieren ofrendar porque tienen mucho miedo a la pobreza pero tú tienes que confiar en Jesucristo tú tienes que poner tu fe en Él porque Él tiene buenas intenciones para tu vida. Su palabra dice deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Alabado sea Jesucristo Dios va a conceder las peticiones de su corazón si tú te deleitas en Él Dios es bueno Dios te da las cosas que anhela en tu corazón cuando te deleitas en Él pero si tú mantienes esa desconfianza hacia el Señor y no te quieres entregar a Él tú no vas a poder experimentar la llenura del Espíritu Santo no puedes orar a Él ni tampoco disfrutar de la gracia y la bendición de nuestro Padre Celestial debemos confiar en que el Espíritu Santo nos dará el amor y la fe en nuestro Señor Jesucristo y también que este amor fluirá de nuestras vidas. Dios tiene buenas intenciones entrega tu vida a Jesucristo y te va a dar cuenta va a llegar el día en que vas a ver la diferencia entre los que se entregan a Cristo y los que nos entregan a Cristo. entrégate a Jesucristo el tercer estorbo para la obra del Espíritu Santo es el complejo de inferioridad los que dejan que este estorbo les gobierne el corazón se darán cuenta que el Espíritu Santo no podrá actuar en ellos Dios nos compró con la preciosa sangre de Jesucristo por lo tanto somos hijos de Dios y hemos venido a ser real sacerdocio de la misma manera hemos sido declarados justo por el Señor y Él los declaró dignos de recibir sus bendiciones por lo tanto si tú tienes un complejo de inferioridad y dices Dios no me va a bendecir yo no sirvo yo no voy a lograr nada en la vida no me gusta como en mi vida no me gusta mi cuerpo no me gusta donde nací no me gusta nada si tú tienes ese complejo de inferioridad no dejarás actuar al Espíritu Santo tú debes expulsar ese complejo de inferioridad y creer que el Señor te compró con su preciosa sangre y tú eres un hijo de Dios coheredero de las promesas del Señor el Señor ha prometido darte todo lo que tú le pidas tú tienes que abrir tu corazón al Espíritu Santo el Señor estará contigo alabado sea Jesucristo por último el cuarto estorbo a la obra del Espíritu Santo es el sentimiento de culpa la culpa si dejamos que este sentimiento gobierne nuestro corazón nuestra fe en Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo se verán frenadas el que siente la culpa delante de su Dios no puede orar y no puede confiar y siempre está esperando el castigo pero nunca la bendición la culpa si tú sientes la culpa en tu vida entonces tú debes arrepentirte de tus pecados confesar a Jesucristo recibir su perdón perdonarte a ti mismo y luego no aceptar más ese complejo de culpa en tu corazón alabado sea el Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere que revisemos nuestro corazón y desechemos todo resentimiento siente resentimiento odio contra un hermano contra tu prójimo debes perdonar es más debes orar por tus enemigos y pedir por tus enemigos algo sucede cuando uno ora por su enemigo se le empieza a pasar la rabia se le empieza a pasar la rabia mientras más ora por tu enemigo menos rabia siente hacia él ora por tu enemigo perdona mantén tu lengua cerrada tu lengua amarradita ahí que no hable de tu prójimo mal porque si no vas a perder la llenura el Espíritu Santo si tienes temor y desconfianza hacia el Señor es hora de que te entregue a él y confíe en él Dios lo que le agrada lo único que le agrada es la confianza en él es como un padre y le promete algo a su hijo que más le agrada al padre que el hijo confíe en que le va a cumplir pero si el padre se esfuerza se esfuerza por cumplir y el hijo siempre duda que su padre le va a cumplir no va a estar contento ese padre el Señor dijo no contristeis al Espíritu Santo no lo entristezcas el Espíritu Santo se entristece con nuestra desconfianza tienes complejo de inferioridad sientes que tú no eres digno sientes que tú nunca podrás mejorar sientes que no hay futuro para ti tienes complejo de culpa o es el momento de poner todo eso en las manos del Señor para que el Señor nos llene su Espíritu Santo si lo hacemos el Espíritu Santo nos cubrirá como las olas del mar y nos bendecirá en Jesucristo poseemos una nueva esperanza una nueva fe y un nuevo amor en él podemos ser vencedores vencedores y cuando hablo de vencedores no es ser trampo solamente vencedores para levantarse en la mañana con ánimo para andar con una cara sonriente y no carevaca para tener esperanza para que a pesar de todas las circunstancias y las influencias que nos ataquen yo siga confiando y esperando la primavera una vida victoriosa te quiere dar el Señor en él podemos experimentar milagros están necesitados crees que Jesucristo te puede sanar en el siglo XXI crees que él puede abrir nuevos negocios para ti tú puedes experimentar milagros en él si te llenas del Espíritu Santo alabado sea Jesucristo como sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros primero cuando el Espíritu Santo mora en alguien tú amas mucho a Dios y a tu prójimo amas mucho a Dios y a tu prójimo Dios ha llenado nuestro corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado dice su palabra cuando la presencia del Espíritu Santo está en alguien siempre sucede en dos cosas tú tienes una gran confianza en Dios y segundo tú amas a tu prójimo gran confianza en Dios y amas a tu prójimo tú puedes darte vuelta en el suelo te agarra el Espíritu te tiras para atrás te tiras para adelante haces lo que sea pero si tú no tienes confianza en el Señor la fe en Dios y amas a tu prójimo esa es pura sugestión mejor anda un buen psicólogo porque eso no es el Espíritu Santo ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? hazte estas preguntas ¿te ha llevado el Espíritu Santo a Jesucristo? ¿puedes creer en Jesucristo? ¿el Espíritu ha puesto en ti el deseo de honrar a Jesucristo? ¿te conduce el Espíritu a ser más como Él como Jesús? ¿tú sientes que el Espíritu te lleva al arrepentimiento? ¿tú sientes que algo te atrae a tener una vida en santidad? pregúntate si estás lleno del Espíritu Santo ¿tú sientes un amor increíble por tu prójimo que no te permite tener tu boca cerrada sino que siempre tienes que estar dando testimonio de Jesucristo? pregúntate pero hoy es el momento para buscar la llenura del Espíritu Santo si hay algo que estorbe nuestra relación con Él volvámonos a Él en esta vida Dios ha prometido la llenura del Espíritu Santo en nosotros es más es un mandamiento es un mandamiento se llena el Espíritu Santo me invito a ponernos en pie el Espíritu Santo y el Espíritu Santo